¡Ah! De mañana en Muscoca. ¿Los pájaros cantan? ¿El somorgujo llama? ¿Los majestuosos y gentiles sonidos del hermoso norte de Ontario? ¡Bienvenidos al episodio más dramático y emocionante! Han sido ocho largas semanas en el campamento Guaguanagua e Isla del Drama está a punto de llegar a su final. Hoy quedan dos campistas. Para el atardecer, solo quedará uno de pie. Ese campista se irá a casa con un cheque de 100.000 dólares. ¿Quién será? ¿Wen, la artista alternativa amarga y sin bronceado? ¿O será Owen la gran bola adorable? Vayan a comer algo, orinen si tienen que hacerlo, y sienten sus traseros y alístense para el dramático final de... ¡Isla del Drama! Yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? En todo momento pienso en ti. Me preguntaste qué quiero ser, y la respuesta vas a tener. Yo quiero ser famoso. Muchos peligros puedo pasar, todo lo puedo soportar, nada en mi camino podrá detener lo que yo quiero ser. Yo quiero ser, yo quiero ser famoso. ¡Yo quiero ser! ¡Yo quiero ser! ¡Quiero ser famoso! ¡Bienvenidos de vuelta! Les pedimos a nuestros finalistas que grabaran sus pensamientos en la cabina de confesiones antes de ir a la ronda final. ¡La pasé increíble! ¡Fue asombroso! ¡Sí! ¡Quién es el mejor! ¿Cómo fue estar aquí durante ocho semanas? ¡Apestó! ¡Así fue! ¿Creen que es fácil cocinar para 22 adolescentes malagradecidos? ¡He tenido mejores trabajos en la prisión! ¡La comida fue increíble! ¡Al menos alguien lo agradece! ¡Esclavizándome todo el día frente al horno! ¿La comida? ¡Repugnante! ¡Menos quejas! ¿Acaso esto les parece un restaurante cinco estrellas? ¡La gente fue asombrosa! La gente aquí apesta. No eran más que un montón de traidores, manipuladores, hipócritas, hambrientos de fama, tontas, dementes certificados, super extraños, psicóticos, guerrilleros, despóticos, buenecitas, sabelotodos, fiesteros obsesivos, cretinos. Tuve suerte de conocer cinco personas que están realmente cuerdas. ¿La primera cosa por la que seré recordado? ¡Es hora de darle la bienvenida a los 20 campistas que no llegaron a la final! ¡Hola chicos! ¡Qué bueno verlos! Aquellos que caminaron por el muelle de la vergüenza, abordaron el bote de los perdedores y abandonaron el campamento, quisieran tomar asiento amablemente en la galería de fracasados. El lado que elijan representará a quien quieren animar para ganar la competencia de hoy. ¡Buenita peluca! ¡Púdrete! ¿Deja de tocarme el cabello, chica loca? ¡Gwen va a caer! ¿Cómo lo sé? Buena suerte. Con amor, Trent. Es increíble lo fácil que es manipular con dulces. Rápida acción para un alivio fuerte y confiable. ¡Tonta! ¿Por qué Heather me está sonriendo así? Tal vez adoras un nuevo peinado. O estará realmente feliz por nosotros. Vaya. ¿Nunca piensas mal de nadie? ¿Wen o Wen? Esta es su oportunidad de decirle a la galería del fracaso qué harían con el dinero si ganan y por qué lo merecen. Bueno, estoy orgullosa de haber llegado hasta aquí. Si logro sobrevivir esto, el resto de la secundaria no será tan malo. Lo siento. Bueno, yo siempre cumplo mi palabra y prometo compartir mis 100 mil con Owen. Pero todavía me quedaría dinero. Supongo que viajaría y luego iría a la universidad a estudiar Historia del Arte. ¡Sí, eso es! ¡La muchacha tiene metas! ¡Muy genial! Vaya. Eso es muy dulce. Aburrido, pero dulce. ¿Owen? Yo daría la fiesta más enorme y alocada de la historia. ¡Y los invitaría a todos! ¡Huya! ¡Sí! ¡Ohwen! 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 Al menos no todos ustedes son unos vendidos. ¡Oh! ¡Y lo olvidé! ¡Será en un yate! Bien. Muy bien. Hora del desafío final. La carrera de relevos rechazados en las Olimpiadas. Cada una de las tres partes fue propuesta por el comité, pero fue rechazada como deporte olímpico. Primero, cada uno de ustedes deberá ponerse uno de estos. Creo que está claro por qué este evento no fue aceptado. Vestidos de vaca y gallina, corran a la primera ubicación y suban el mástil para conseguir su bandera. Si no tienen la bandera, no se molesten en bajar de ese mástil. ¡Oh! Eso será difícil para el grandulón. Luego cruzarán 300 metros en una barra de equilibrio suspendida sobre un enorme desfiladero. Cargando un huevo de águila. ¡Oh! ¿Eso es todo? ¿No? Debajo, sus amigos, los raros pero reales tiburones de agua fresca come hombres. Tenías que preguntar. La parte final de esta competencia es una carrera a larga distancia para regresar a la línea de llegada aquí. El primer campista en llegar gana. Buena suerte, Owen. Si tengo que perder contra alguien, que seas tú. ¡Oh, qué linda! Yo también espero que pierdas contra mí. ¡Sí! ¡Vamos, Owen! ¡Queremos una fiesta! ¡Y van a tener una! ¡Uh-huh! ¡Sí! ¡Vamos, Gwen! ¡Pateale el trasero! ¡Puedes hacerlo, Gwen! ¡Yo no animo! ¡Vamos, Gwen! ¡Ya lo tienes! En sus marcas... ¡Listos! ¡Fuera! ¡Sí, Owen! ¡Vamos, Owen! ¡Corre! ¿Y si es una gran forrista? Pero... ¡Ella me asusta un poco! Si te ignoro, desaparecerás. Nada de eso. ¿Sabes? Que me estés animando no quiere decir que tienes que gustarme. Pensé que habíamos superado lo del peso mío con Heather. No fue mi culpa. Ella me emboscó. Dije que lo había superado. No dije que quería seguir saliendo contigo. ¡Ugh! ¿Por qué mi mástil es tan resbaloso? Bueno, si vas a pararte ahí a molestarme, sé útil al menos. ¡Eso es, muchacha! ¡No tienes tiempo para soñar! ¡Despierta! Eso está mejor. Gracias. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡La tengo! ¡Tengo la bandera! ¿Cómo me bajo? ¡Deslízate como un bombero, viejo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡El mástil quema! ¡Eso duele! ¡Oh, rayos! ¡Es muy malo! ¡Ah! ¡He conquistado el monte mástil! Es grandioso, pero la gótica rara se está adelantando. ¡Mueve tu trasero el gazán ahora, Owen, ahora! Bueno, todas estas chicas me están asustando. Tal vez no las invite a la fiesta. ¡Cayeron! Muy bien, nuevo pasante. Sé que es extraño que comiences en nuestro último programa, pero todos los demás pasantes se murieron. Lo único que debes hacer es probar este último desafío y asegurarte de que sea moderadamente seguro. ¡No mires hacia abajo, viejo! Bueno, eso parece bastante seguro. No tienes que seguirme todo el tiempo, ¿sabes? No tengo nada mejor que hacer. ¿Por qué no animas a Owen? Yo sé que quieres ir a su fiesta. Sí, y estaba pensando llevarte. Oye, mira esto. Te veré en el otro lado, ¿de acuerdo? Claro, como si te importara. Me importa. ¿Y no se ve tan mal? Voy a morir ahora. Voy a morir así nada más. Muy bien. Owen tiene su huevo de águila y está comenzando el segundo desafío. ¿Para qué son los huevos? Oh, ya lo verás. Escucha con atención, Owen. De verdad quiero que tengas esta fiesta más que nada en el mundo. Ahora te ayudaré todo lo que pueda, pero tienes que caminar por ahí. ¿Entendido? Bueno, claro, Heather. Alejandro, el condenado grande. Eso sí es un desfiladero profundo. ¡Eso es! Recupera el equilibrio y permanece calmada. ¡Oh, no! ¡Resiste, Owen! ¡Tú puedes hacerlo! ¡No te caigas en las aguas infestadas de tiburones! La verdad no estás ayudando, Owen. Lo siento. ¿Y cuándo va a hacer efecto ese tonto pastelillo? ¿Qué fue eso? ¿Madres Águilas Furiosos? ¡Oh, chócalo! Eso sí es de locos. ¿Qué? ¿Te gusta ver esto? ¡Se pueden morir! Oh, bájame el tono, Nina. Esto es televisión de calidad. Duncan es tan inmaduro que tienen casi morirse y las funciones corporales que les gustan tanto a los chicos. ¿Por qué querría ver a Wendy, a Owen, arriesgar sus vidas? Esa es la vida en crudo. Mira a Elvis aquí con su guitarra. Un mal paso y su novia será carnada de tiburones. Esa sí sería una canción interesante. Aunque el peligro es algo sexy. Todavía no eres mi tipo. Tú me enfermas. ¡Mamá mía! ¡Viene para acá! ¿Qué hacemos? ¡Camina! Padres águilas enardecidos, buen giro. Tú puedes, Gwen. Eres la chica más asombrosa que haya conocido. De hecho, estaba pensando que creo que te ha... ¡Bien! Ahora no puedo lidiar con las distracciones, Trent. Entonces vas a odiar esto. ¡Oh, vaya! ¡Tan hermoso! ¡Ah! Que no hay palabras. ¡Gwen! Ignora a este hombre increíblemente guapo y sigue caminando. ¿Es todo lo que tienes? ¡Vamos, pequeña águila huérfana! No te preocupes. Estoy seguro. ¡Corre! ¡Ella se te adelantó! ¡Otra vez! Está bien. ¡Cielos! Me alegra que no murieras allá atrás. Oh, gracias. Oh, casi lo olvido. Gracias por el pastelillo. ¿Cuál pastelillo? El que me dejaste. Yo no te dejé ningún pastelillo. ¿Estaba bueno? No lo sé. No me lo comí. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, rápido! ¿Dónde está el baño aquí? ¡Oh, Gwen! ¡No! ¡En la cabina de confesiones! ¡No! ¡No! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Buenos días, compañera finalista! Hola, ¿qué tal? Es un pastelillo muy lindo el que tienes ahí. Todo achocolatado y acaramilado. ¡Disfrútalo! ¡Oh, sí! ¡Un buen pastelillo! Evitaré la cabina de confesiones por un tiempo. ¡Eso es! ¡Vamos, muchacha! ¡Ya lo tienes! Solo para aclararlo, ¿ya no estás molesta conmigo? No. Pero tampoco confías en mí. Correcto, de nuevo. ¿Hay algo que pueda hacer para compensarlo? Ah... No. No me viene nada a la mente. ¿Qué estás haciendo? Probando mis sentimientos por ti. ¿Cargando una piedra? No. Es fácil, ¿sabes? Un chico tiene que estar realmente enamorado para hacer esto, ¿no crees? O ser muy tonto. Yo saco solo A's. Bueno, yo creo que estás loco. ¡Oh, no! ¡Wen está ganando! ¡Nuestra fiesta en el yate está en riesgo! ¡Viejos, tenemos que hacer algo! Esperen, tengo un plan. ¿Han visto un gran ventilador eléctrico? Seguro, tengo uno en el remolque. ¿En serio? ¿Crees que logro este estilo al viento naturalmente? ¡Búscalo y encuéntrame aquí! ¡Corre! Vas a matarte. ¿Sabes? No me daré por vencido. ¡Aún puedo ganar esto! ¡Gran Zeus, esto duele! ¡Y ahí están! Dos verdaderos competidores. Y si puedo decirlo, realmente personifican el espíritu de las Olimpiadas rechazadas. ¿Cómo vas? ¡Oh, bien! ¡Oye, no te rindas! ¡Creo que ya le estás llegando, viejo! ¡Santos cielos, estoy cansado! ¡Muy bien! ¡Sí, muy bien! ¡Galletas calientes en camino! ¡Lindsey, el ventilador, ahora! ¡Oh, mi peluca! ¿Por qué no pueden hacer nada bien? ¡Oh, basta! ¡Ya tuve suficiente de esa chica! ¡Sáquenme de aquí! ¡Oh, lesona! ¡Oh, N! ¡Eres tan asqueroso! ¡Ah, creo que todo terminó para mí! Es una pena, viejo. Me hubiese gustado ir a tu fiesta. ¡Espera! ¡William! ¡Galletas! ¡Muévete! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sucedió? ¿Quién ganó? ¡Hola! ¡Waku! ¡Gané! ¡Gané! ¿Estás bien? Sí. Solo recuérdame no volver a interponerme entre Owen y una galleta. Con queso fue todo. Ganó Owen. Míralo de este modo. Será una gran fiesta. ¿No estás olvidando algo? ¡Ah! ¡Bájame! Di que saldrás conmigo. ¡Vamos, dilo! Está bien, está bien. Saldré contigo. ¿Sí? Sí. Genial. ¿Ustedes saldrán? ¡Increíble! ¡Vendrán a mi fiesta juntos! ¡Wu-hu! ¡Soy un cien millonario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wu-hu! ¡Tú realmente apestas! ¡Aquí estamos! ¡En la última fogata! Después de ocho semanas brutales, es un placer anunciarles al ganador de Isla del Drama! ¡Owen! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! Oye, ¿qué puedo decir, Chris? ¡Ja, ja! ¡Estoy tan emocionado! ¡Esto es... ¡Increíble! ¡Sí! ¡Fiesta la próxima semana para todos! ¡Sí! ¿No estás deprimida? Supongo. Pero, oye, llegué en segunda de 22. Es bastante bueno, ¿no? ¡Owen! En este momento, te doy el máximo símbolo de supervivencia. El último malvavisco. Lo atesoraré por el resto de mi vida. ¡Oh, qué rayos! Ahora puedo comprarme todos los malvaviscos que quiera. ¡Owen! ¿Sabes de qué es hora? No, 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 chicos. No, no, mi cabello no. ¡Viejos! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yo había querido hacer eso todo el verano! ¿Qué te pareció, chico lindo? ¿Ah? ¡Oh, chef! ¡Tú sigues, viejo! ¡Oh, vamos! Tienes que estar al menos un poco feliz de verlo remojado. No. Sí. Un poco. Pero aún apestas. ¡Oh, vamos! 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 Gracias.